kenia buenas noches cómo estás hola eric buenas noches muy bien y tú qué tal me encuentro en perfecto estado afortunadamente y pues bueno quiero dar la bienvenida a todos los que nos escuchan a este episodio 9 si no me equivoco ya de reconnect vamos ahí poco a poco y pues hoy si traemos bastantes temitas que charlar desde la última vez que nos vimos que creo que pues no nos vimos como tal la vez pasada sino que fue un capítulo un poco ahí retrasado pero pues espero ahora no ocurra lo mismo ya que como digo desde ese entonces ha habido mucha información verdad si tenemos bastantes noticias y estrenos de resident evil que creo que son importantes que tenemos que tomar aquí entonces pues sí como dices hoy si tenemos un episodio bastante fuerte este episodio 9 creo que les va a gustar a muchos de ustedes esperemos que sí y pues bueno vamos a empezar directamente con algo pesado como todos sabemos y recordaremos tenemos por ahí un showcase de recién igual pendiente que afortunadamente tuvo lugar el pasado si no nos falla la memoria jueves 20 de octubre donde pues capcom nos dio de todo obviamente hay un dlc que ya tenemos prometido que para este entonces ya se estrenó pero principalmente información del remake de resident evil 4 y creo hablar por todos que salimos totalmente satisfechos de ese showcase que opinas si justamente como dices ya tuvimos vistazos más amplios ahora sí ya tuvimos un poquito de más vistazo a lo que va a ser este remake del resident evil 4 y realmente como lo dices yo creo que varios quedamos asisfechos con lo que se dio ahí porque pues se ve bastante interesante no lo que nos dejaron ver en en estos avances o lo que nos pudieron mostrar de del resident exactamente tuvimos un trailer de historia nuevo que si nos dio vistazos pues más detallados a diferentes escenarios escenas muy famosas que del juego original personajes que no habíamos visto en el primer avance también aparte pues se reveló la edición deluxe la edición coleccionista que es lo que iba a incluir y por ahí algo que causó mucho impacto en internet fue ver el primer gameplay del juego precisamente del área bueno si no mal recuerdo empezaba un poco ahí con con el primer ganado el de la primera casa donde llega león pero pues el platillo fuerte de ese gameplay fue la batalla en el pueblo como tal con todos los ganados ahí alterados y el doctor salvador mostrando unas mecánicas muy intensas que creo que nos indica que este título va a ser si no lo a menos que lo cambien del momento creo que incluso con mayor acción que resident evil 5 el original solamente creo que esperó por resident evil 6 porque pues como vimos los personajes los ganados con su inteligencia artificial de que del ray engine se comportan más agresivos más rápidos el doctor salvador es brutal en esa nueva entrega así que creo que va a ser un gran reto que nos va a dar una vez que el título salga a la venta o tú como viste el gameplay pues fíjate que este sí sí tuvo oportunidad de checarlo como con detallito me gustó mucho de primera instancia creo que aunque como dices tiene varios momentos que ya reconocemos en en la anterior entrega en su anterior versión creo que no sé si a ti te causó lo mismo pero a mí me dio un tono más este pues como más sombrío a pesar de que pues totalmente este tomaron mucho de la anterior a este sí se siente la diferencia yo era de las personas que sentía que aunque ya tiene sus años el resident 4 sentía que no está tan mal en gráficas pero pues ya viendo totalmente este este nuevo vistazo creo que sí vale la pena que que lo hayan renovado y que ya podamos como ver estos gameplays que que se ve muy muy bueno como dices ya esta pelea como ya en la parte de los ganados se ve muy padre entonces esperemos a ver que que nos depara con este juego exacto o sea todas las mecánicas que están añadiendo por ejemplo el bloqueo del ataque la motosierra con el cuchillo al estilo de years of war pues sí es un poco extraño incluso fantasioso pero bueno es algo normal dentro del día del mundo de Resident Evil pero siento que si añade va a ser muy interesante mucha diversión mientras lo juguemos y como dices este título y lo vi desde que lo noté desde que salió el teaser para este showcase no sé si recuerdas que ahí salió un avance de como 10 15 segundos que salieron algunas escenas nuevas sí y gráficamente luce como si ahora sí ya de plano es la nueva generación de videojuegos o sea se nota que están aprovechando la potencia al menos el playstation 5 y del xbox series s x cualquiera de los dos entonces tiene una un aura muy que lo hace ver entre tétrico aprovechando la atmósfera del juego pero también muy biográficamente y siento que eso se transmite también dentro de lo que es el gameplay porque si has visto que por ejemplo hay juegos donde la la cinemática se ve muy diferente a ya el juego como tal sí como que hacen un vídeo en un trailer del vídeo de un vídeo o sea como literar un vídeo que no tiene que nada que ver con los gráficos que ya te presentan no a la hora del juego eso pasa muy seguido exacto en cambio aquí pues está cambiando de tal forma que se mantenga esa cómo se dice esa secuencia que no se pierda el hilo gráfico y fíjate que es algo que también note bueno ya cuando hablemos más adelante de ello en shadows of rose al menos en las cinemáticas se ven pulido de cierta forma que lo hace ver muy biográficamente sí justamente es lo que iba a comentar que yo he notado desde el 8 en general desde village que ya tiene este tono como dice sombrío inclusive como que o sea como jugador no sé si a usted les pase o a ti eric que sientes como hasta el frío que te transmite el frío del pueblo no como que sientes ahí toda la ambientación entonces eso es muy padre que vayan renovando estos recursos en cuanto a gráficos este pues todo lo que incluyen en los videojuegos no porque tienen que ir mejorando distintas cosas para quien uno como jugador aunque sea un remake pues pueda disfrutar nuevamente el juego y pueda pues tener nuevos recursos con los que digas me quedé satisfecha y pues valió la pena gastar este dinero no por por esta historia exactamente y bueno como decía pues aparte del gameplay bueno vamos a seguir hablando del gameplay se nos mostraron demasiadas cosas gracias a eso mismo por ejemplo el bonero regresa del regreso exacto creo que es algo que ya veníamos sintiendo dado pues el duque en village o sea esa fue la primera como se puede decir como un primer indicio pesable que todavía no se anunciaba el remake como tal entonces dijimos esto va por algún lado y aparte hace como hay un chistecillo no recordar en algún momento que que menciona como una referencia justamente a él exacto o sea es bueno que regrese su incluso su diseño se mantiene igual él nos va a vender pues armas se respeta la esencia del personaje otra cosa que también regresa es el maletín incluso a mí un diseño actualizado similar al original porque ya ves que por ejemplo en el remake de Resident Evil 2 Resident Evil 3 pues se ve pues nada más la interfaz de los cuadritos y así pero aquí ya se ve como si fuera el maletín como se ve bien en el original exacto igual acomodo de piezas de combinación de de objetos para crear ítems diferentes por ahí el cuchillo que es ahí mismo dice que es otra cosa el que le dio Marvin a Leon en el RPD o sea como que a este título le están poniendo mucho empeño sí y justamente también yo creo que es porque saben que la gente ya lo esperaba desde antes vienen pues yo creo que los los comentarios que se habían hecho desde antes de que ya venía el Resident el remake del Resident 4 fueron desde pues ya desde hace tiempo que ya tal vez en algún momento nosotros no lo veíamos posible pero pues si nos sorprendieron y creo que eso también influye en que pues le estén metiendo bastante empeño no en especial a esta a este remake también después de lo que pasó con el 3 que muchos quedaron pues no satisfechos con el remake yo creo que esto le sirvió para poder pues rescatar este juego también no exacto aparte pues el que está ahorita como cabeza principal del proyecto trabajó en el título original bueno en ese entonces era el líder de diseño de cinemáticas entonces pues trae esa escuela trae los recuerdos que es de lo que se implementa en su momento y ahora como líder pues poder enseñar al resto del equipo poder dirigir como él lo recordaba y con toda la experiencia que ha adquirido a lo largo de los años pues promete mucho y eso es importante no que existe alguien que estuvo en la creación pues original y puede traer como toda esa esencia a esta nueva creatividad que están plasmando acá no sin perder lo que ya teníamos exactamente y bueno antes de terminar con lo que fue Resident Evil 4 los diseños de los personajes recordaremos que en el primer tráiler vimos vistazos muy rápidos algunos por ejemplo Sadler pero se veía muy burroso Víctor es a lo lejos creo que los personajes que más se enfocaron en el primer avance fue en Leon y en Ashley pero ahora no bueno aparte de mostrarlo más a Leon y a Ashley pues son los protagonistas sobre los que gira la historia nos revelaron vistazo completo a Luisera a Ida Wong a Víctor es Méndez en sus dos fases la normal y la mutada bueno la mutada es solamente un frame pero se alcanza a ver que pues van a respetar el diseño de su mutación Víctor es Méndez también digo este Sadler si es Sadler verdad el líder si y también por ahí Ramón Salazar y los verdugos o sea tuvimos el gigante no se me olvide también por ahí la creatura del lago o sea vimos de todo un poco ¿qué opinas de los diseños? ¿te gustaron? sí la verdad es que me gustaron bastante pues yo siento que conservaron la esencia aunque hay algunos cambios en algunos de estos personajes tanto en vestuario y todo eso creo que queda muy bien en cuanto al entorno que se está viviendo en el juego entonces tiene sentido algunos de estos cambios y realmente sí se ven muy diferentes algunos muy imponentes también ¿no? Vitores sí totalmente muchísimo o sea el Ray Engine creo que ha sido de los aciertos que ha tenido Capcom en los últimos años y lo ha sabido llevar a través de los diferentes videojuegos y obviamente mejorando en cada uno pues empezó con Resident Evil continuó con Devil May Cry creo que ahorita no sé si el Dino Crisis Fake también esté con Ray Engine pero creo que sí el Exoprimal y pues creo que todo ha llevado a Resident Evil 4 sí como que ya se juntó ¿no? se fueron juntando las piezas exactamente sí y bueno pues después de eso mismo pues los directores nos han ido revelando detalles por ejemplo que la participación de Ida menos en la historia principal se va a mantener como tal no se han dicho nada de Separate Ways esperemos no lo quiten que más que más pues sí más o menos que la duración del juego del remake va a ser similar a la del título original sabemos que Krauser va a estar ya se había mencionado por ahí en Insiders y también gente que probó la una demo a la que tuvieron acceso los de prensa que al menos durante el inicio iba a haber flashbacks a un entrenamiento de Leon y que dicen veía un personaje similar a Krauser y hace poco Yoshaki Irabayashi el director el productor pues no confirmó como tal dijo que no podía hablar de él en ese momento entonces pues prácticamente entre palabras dijo Krauser está pero no es el momento de presentarlo todavía sí porque pues todavía tenemos tiempo para este estreno y yo creo que se están guardando algunas cosas ¿no? exacto para ir pues aumentando el hype que tiene la gente para este juego entonces no nos van a saltar todos que aún así yo creo que de entrada pues ya muchos estamos emocionados ¿no? exacto así yo estoy hypeado o sea yo tú hace rato mencionaste que creo que decías que considerabas que Resident Evil 4 no merece remake bueno no no necesitaba ajá en algún momento yo sentí que no como que no calculas el tiempo y lo ves y dices no pues todavía como que sientes que pasan las gráficas ¿no? hasta que te muestran obviamente algo nuevo dices no sí totalmente y es que fíjate creo que aquí lo que hacía que muchos tuvieran esa idea es que los constantes ports que recibía el título así de que ok tenemos la versión original de GameCube un año ese mismo año vamos a sacarlo para Play 2 luego vamos a sacar la versión de Wii luego ok tenemos el 360 y el Play 3 va versión para ellos ah que salió el Play 4 y salió el Xbox One versión para ellos también ahora que la versión es Cloud para Nintendo va creo que ahorita los únicos que no han recibido versión como tal es Playstation 5 y Xbox One digo esto es Xbox Series pero pues porque ya van a tener el remake sí pues sí ya no ya no valdría la pena como exacto volverla a sacar ¿no? sí pues te digo eso creo que es lo que hacía que muchos tuvieran esa idea yo en tu momento también llegué a tenerla pero después de un tiempo sí vi que Resident Evil 4 gráficamente ya empezaba a verse viejito rezagado ¿no? exacto las mecánicas pues también o sea con lo que era la actualidad de la franquicia empezaba a verse obsoleto eso de disparar y tener que quedarse quieto pues como que no o sea ya lo sientes del año del caldo creo que se le dice sí 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 y la jugabilidad pues más remota ¿no? exacto más limitada que pues también es parte de la esencia del título pues sí porque al final creo que todos recordamos ciertos juegos de diferente manera ¿no? y esto como que también le da pues un plus ¿no? o dificultad inclusive ¿no? como dices quedarte parado como que ya no era tan fácil como ahora que puedes esquivar y los movimientos pues son más rápidos de los personajes exacto pero pues sí te digo llegué a tener esa idea de que pues sí necesita un necesita algo más que una remasterización necesita un remake que salga pues quien sabe si lo hagan pero pues me sorprendió cuando vi lo que hicieron se logró y va bien o sea con los vistazos que nos han dado va muy bien sí prácticamente se volaron la barra con con todo le metieron empeño así es y pues sí entonces ¿qué nos falta por ver de este remake? que nos presenten a Krauser físicamente que sabemos que van a notar su historia con las entregas posteriores creo que principalmente lo de Operation Javier sería un añadido o sea no mostrar o agregar como tal la jugabilidad de esa campaña pero sí hace referencia a ello porque en el título original pues de repente te encuentras a Krauser y decís ¿y este quién es? ajá ya nada más te dicen por ahí que eran viejos a mí compañeros pero pues hasta que sale Operation Javier cuatro años después aproximadamente te revelan nada por esto sí igual ya van modificando el modo historia dentro del mismo juego y te van explicando un poquito más ¿no? con detalle exacto en cambio pues ahora uno ya sabe quién es Krauser pero para pero para las nuevas generaciones que van entrando igual algún nuevo jugador que se anime que no esté relacionado con Resident pues va a entender un poquito más ¿no? exactamente y bueno ¿qué más falta? los novistadores eh falta que veamos esos insectos molestos los regeneradores esos comebalas el U ¿cómo se llama el U3? bueno el que aparece en las cosas que cuelgan que me lo manda Sadler a matar a León y pues sí hay muchas cositas que faltan eh pero pues se los debe estar guardando para otro otro showcase pues sí todavía tenemos hasta marzo del próximo año si no me equivoco hasta marzo para tener nuevos vistazos y yo creo que pues pues vamos a ir viendo en estos meses un poco más ¿no? de hecho ya vi que bueno en Playstation si está en tienda ya se encuentra disponible en tienda en Xbox también eh bueno en series lo habían quitado ¿no? vi que pusiste por ahí algo así ¿o no? es que hace poco bueno son unos días en el portal de Resident Evil que es la nueva plataforma que junta estadísticas e información nueva eh en el apartado de títulos pues ponen todos los que están ahorita eh y las plataformas en las que está entonces por ahí en Resident Evil 4 remake pusieron pues las que están anunciadas y por ahí se les fue en Xbox One entonces muchos empezaron de que pues es señal de algo o qué y pues en el sitio oficial pues no no salía nada hasta hace poquito que ya actualizaron la página y lo quitaron o sea como que fue como que se les fue ajá el becario que ahí le movió el código HTML eso por el becario ya quedó despedido nadie nadie sabe dónde está ahorita sí no pues eh sí pues ya ya no nos falta no nos falta mucho realmente que son cinco meses ya bueno seis medio añito pero este pues se va súper rápido ¿no? ya sí ya lo tendremos por ahí fíjate que Capcom no ha sido mucho de retrasar juegos como que sí han sabido agendarlos o sea conforme a lo que o sea conforme como va trabajando porque otros títulos sí se han tenido que retrasar y todo pero Capcom sí ha sido muy respetuoso con al menos los títulos principales DLCs ya son otra cosa pero los títulos principales se han estrenado en tiempo y forma sí han respetado ¿no? pues sí creo que es algo muy importante como empresa ¿no? porque pues uno ya espera lo mejor y que te estén retrasando también a ellos les afecta en que la gente pues se empiece a cancelar preventas que al final pues de tanto retrasa aunque el juego sea bueno pues como que te quitan esa emoción ¿no? porque pues en algún momento te cansas y eso ya mejor me espero que alguien lo juegue veo si conviene y ya lo compro pero pues ya no es lo mismo así es y bueno antes de finalizar nuestra charla de Resident Evil 4 quería por ahí decirle a la gente que nos escucha que tengan cuidado con los rumores de insiders que bueno sabemos que algunas veces sí les atinan pero por ejemplo el último trailer desmintió bastantes supuestos ¿cómo se dice? rumores que habían salido me tocó ver en mi página mucha gente preguntando de tipo pues no que iban a eliminar uno de los de los mayordomos de Salazar pues no pues que que este insider había dicho que iban a eliminarlo o sea y yo decía pues son rumores o sea igual cuando yo se los comparto les digo ahí está esto pero tómenlo con con calma no puede que que esté siendo falso pero a veces se los toman muy en serio y se decepcionan sí como en todo yo creo que hay que pues tomar lo que nos están dando los rumores siempre nos generan obviamente emoción y varias varias cosas pero creo que lo importante es como verificar siempre la información y si alguien te está poniendo pues es un rumor pues tomarlo así porque al final como dices se llegan a decepcionar de cosas que pues realmente nunca se dijeron que tal vez alguien lo sacó en una página porque se le ocurrió y ya de ahí empiezan a replicar también mucho la información entonces es bueno que se aseguren como ahorita anda mucho el temor de que eliminen la isla pero creo que también algunos rumores se habían dicho que lo iban a hacer pero pues mejor esperar exacto y luego creo que también alimentaron ese rumor porque en el mapa que viene en la edición coleccionista no aparece la isla como tal entonces dijeron ah entonces la eliminaron y bueno pues aquel que jugó Resident Evil 4 recordar que precisamente la isla no estaba cerca del pueblo entonces pues no no ve lógico que agreguen la isla en el mapa como tal porque recordarás que en el original para llegar a la isla Ada incluso lleva al león en un bote entonces pues sabemos que está lejecitos si o sea no es como la vuelta de la esquina así es pero pues si ya esperaremos también a los avances porque son los que nos van dando detalles no todo obviamente pero pues ya nos van dando ciertos detallitos pues bueno entonces queda esperar al 23 de marzo si no me equivoco ajá creo que el siguiente año 23-24 por ahí que es la fecha planeada 24 24 de marzo que es la fecha estimada para el estreno de este ansiado título que pues espero todos podamos disfrutar si ya como les decía pues ya la pueden pueden adquirir la pre-venta no yo todavía estoy esperando a ver si me cae algún dinerito para comprarla a alguna coleccionista en caso de que la encuentre si es que están lo que mostraron de los de los coleccionistas están muy padres la verdad pero pues si recordemos que que están algo caritos pero valen la pena exactamente pues bueno a ver que y finalmente después de mucho tiempo llegó el ansiado 28 de octubre una fecha en la que tenían Capcom nos había prometido el estreno de el DLC Winter's Expansion o Expansión de los Winters o bueno en un paquete completo la edición Gold de Resident Evil Village aparte de eso antes de entrar ahí de lleno al complemento ese también fue la fecha en la que por fin se liberó Resident Evil Bears o Reverse para los cuates previamente se había anunciado un tiempo de Early Access unos dos días en los que la gente iba a poder entrar a probar las mecánicas y por ahí empezar a subir rangos pero finalmente llegó el 28 ¿pudiste probarlo en la Early Access? no no pude probarlo ahí y de hecho hasta la fecha no le he dado una checada con exactitud digo no llevamos muchos días pero este no no se me dio la oportunidad todavía de después de tanto tiempo que yo venía este molestando ahora que salió te digo no he podido como checarlo de al 100 oye y ya ni porque te dieron a Chris de Village si también creo que es un punto bastante bueno que ahí pues le hicieron caso a la gente no porque no solo yo pero como que varios si vi varias quejas de que pues justamente el Chris que nos habían dado era el Chris que como que no había embonado con muchos ¿no? de Another Hero sí o sea como que lucía que no era Chris ¿no? muchos decíamos lo mismo entonces qué bueno que pues cambiaron el modelo de Chris de hecho están los dos pero el de Another Hero pasó creo que a ser desbloqueable no sé si con puntos o ya dentro del Battle Pass porque el título tiene Battle Pass anda en 200 pesitos mexicanos creo y te da por ahí algunas recompensas conforme vas jugando no salen como las recompensas que te dan es que conforme vas a sí creo que uno de los que te van agregando ahí es por ejemplo bueno aprovechando para entrar Revers agrega skins para personajes y criaturas de juegos que no sean hechos bajo el Re-Engine precisamente el Battle Pass si no me equivoco nos da acceso a algunas de ellas por ejemplo con Ada Wong tenemos el traje que trae en nombre Lacronachles pues en su modo de juego donde escapa de Raccoon City el de las vendas tiene el de Resident Evil 6 el de pantalón pegado y blusa roja camisa roja quien más bueno Chris tiene el de Another Hero Leon tiene el de Resident Evil 6 Hong tiene el de Umbrella Corpse y por ahí andan rumores de que más adelante llegarán por ejemplo el de Hong de The Mercenaries 3D el que es el que trae la guadana guadaña ¿cómo se llama? guadaña ajá el de la el traje de Mr. Dead como tal también se dice que va a llegar el de Jill de Resident Evil 5 el Battlesuite cuando es rubia y por ahí creo que el de Claire de Revelations 2 no está muy confirmado pero parece ser que van a llegar esos el que sí está confirmado por ejemplo es el Super Tyrant del Resident Evil 2 clásico ese incluso lo vimos ahí en el avance y va a llegar más adelante más adelante pues bastante bien porque si tienen que ir si quieren que se mantenga activo el juego yo creo que si tienen que ir renovando cada cierto tiempo algunos detalles pues para que la gente siga entrando a ver estos extras que nos puede dar el juego de hecho hay bueno desde cuando fue el showcase se anunció un plan de actualizaciones ahorita creo que hay al menos tres dentro del plan y van a ir dando pues bueno las skins que te comento no sé si para desbloquear con puntos dentro del juego o del Battle Pass skins para las criaturas también y por ahí decía algo tipo de Mission Challenge algo así que supongo que han de ser modos de juego diferentes que espero que así sea porque hasta el momento el único modo de juego es todos contra todos y si se queda así ya saben lo que vengo diciendo no lavar más sí pues ya ha pasado en entregas previas con algunos extras que han sacado que si no es igual pero pues ya sabemos hacia dónde va si no si no van a van dando como estos nuevos recursos ¿no? yo sí le he dado algunas partidas no tantas pero sí está divertido si se pone competitivo el asunto entre pues que no te maten mantener tu rachita de bajas y en caso de que pues te eliminen pues tener la mayor cantidad de viales víricos para poder transformarte en en VOWs más poderosas exacto así que pues espero pronto puedas entrar ahí a calarte con la gente que tiene crossplay sí aparte eso es buenísimo porque recordemos que en el demo en los primeros dos demos que nos dieron no tenía crossplay y mucho menos tampoco tenía de que tú podías armar tu equipo o sea sí y eso es buenísimo porque creo que este tipo de juego se disfruta mucho con amigos ¿no? entonces la posibilidad de armar tu equipo con pues diferentes amigos que tengan consolas PC este ya es es un plus grande y también que pues ya puedan entrar todos en una partida y ya este jugar juntos ¿no? porque antes era de suerte si te ponía estaba bien si no pues ya te tocaban con otros exacto ahí lo único que ocupan hacer para poder jugar con otras personas de otras plataformas es enlazar su cuenta de juego a su Capcom ID que a su vez está relacionado con el portal de Resident Evil y ya con eso tienen pueden armar entrar partidas públicas o armarlas ahí con sus amigos exacto no sé cómo esté ahí para tus amigos de otras plataformas pero al menos las de la misma sí las puedes armar con ellos creo que ahí te da la opción probarlo ahora que ya des lo que eso ya para jugar y ver qué tal nos va en unas partidas exacto hay pues algunos personajes sí están más sencillos que otros por ejemplo Chris está rotísimo sí recuerdo por ejemplo recuerdo que Leon no me había gustado tanto en este juego como que lo sentía lento y sus armas bueno al menos yo no me acomodé también es la ventaja que te acomodas con ciertos personajes de acuerdo a tu jugabilidad exacto yo los que he sentido más rotos para así decirlo son Chris y Hong Hong tiene el navajazo ahí oculto que se está con ganas para bajar casi es un insta kill así que está muy bueno muy rotos pero por ejemplo algo que yo que no lo he jugado y tal vez el público tampoco puedes seguir eligiendo como varios personajes en una partida o sea el mismo personaje en una partida o es si ya te eligieron a Chris tú ya no puedes tener tampoco a Chris puedes repetir si no me equivoco ok porque en el demo según yo recuerdo si ya había un personaje dentro de la partida ya no podías repetirlo como que te aparecieran bloqueados los que ya habían elegido primero no o bueno creo que lo mejor sí es de un solo personaje pero tú escoges el tuyo bueno es que yo solo he jugado públicas y desde un principio tú pones ok yo quiero hacer ADA y empiezas a buscar entonces supongo que a lo mejor el juego te empareja automáticamente con otros que no sean ADA exacto que no hayan elegido ADA sí creo que eso es lo que están implementando ahorita te digo no lo he checado con exactitud así pues ya ya checaremos esos detalles extras exacto ahorita lo importante es que Revers ya se estrenó ya se estrenó por fin sí vale la pena jugarlo porque es un tipo de juego que pues para pasar el rato sin estresarte o no tanto este es bueno no si vas ganando pues no te estresas si vas perdiendo pues ya es otra cosa sí pero eso es bastante entretenido creo que este modo de juego al menos a mí se me hace atractivo y bueno pues continuemos con lo demás que llegó el 28 de octubre viernes anterior ahorita estamos grabando el lunes espero pues que este capítulo salga martes miércoles de esta semana pero pues estamos prácticamente frescos con esta expansión de los winters que uno de sus contenidos era la campaña principal del título principal Resident Evil Village en tercera persona ya lo pudiste jugar yo no lo he jugado el único acercamiento que tengo con el tercera persona fueron los videos que pudimos ver no hace mucho tú ya pudiste jugarlo no ya si jugué la demo cuando salió salió por ahí una demo a 60 minutos que era más que nada del momento en que Dimitrescu y sus hijas te dejan en su habitación hasta el momento en que sales y combates contra la primera hija bueno de hecho termina antes de ese enfrentamiento entonces pues ahí servía para darte una idea de cómo iba a ser la jugabilidad y actualmente pues si ya termino una partida completa y estoy dando ahí otras dificultades más altas si es algo completamente nuevo ver el título desde una perspectiva diferente o sea a pesar de que es algo que ya tal vez recorrimos hasta el cansancio si es divertido volver y decir ok tal vez ese Z no lo puede ver por la cámara en primera persona y ahora sí creo que pudieron trabajarla más el personaje si se siente un poco robótico al momento de como que giran a CNG no exacto pero creo que sí es interesante espero lo puedas probar pronto sí de hecho ya estaba pensando iniciar a jugarlo porque justamente le comentaba hay personas que en primera persona no se acomodan les da mucha náusea y infinidad de cosas ajá entonces creo que esta fue una buena opción para los que son fans de Resident Evil porque conozco varios fans que no jugaron el 8 justamente por este detalle porque pues no creo acabarlo así en primera persona y ahorita ya con la posibilidad pues de de elegir tu modo porque creo que se elige desde desde cuando pones tu partida tú puedes ir cambiando dentro de todo el juego ¿no? así es entonces es una buena opción jugarlo y sí ya estaba pensando en aventármelo nuevamente como como dices no sé ya perdí la cuenta de cuántas veces he jugado el Resident 8 yo lo que hice para que fuera la experiencia completa fue iniciar una partida desde cero sin ninguna de las mejoras que tenía o sea casi como si fuera la primera vez que lo jugaba sí sin nada de lo extra que te dan de munición infinita exacto creo que así se disfrutó más y bueno con esto llega una pregunta que me gustaría que la pensaras bien ahora que vimos que pueden hacer estos cambios entre primera y tercera persona crees que Resident Evil debería seguir el camino de una sola perspectiva es decir solo primera persona o solo tercera persona pues siento que si ya se aventaron a probarlo aquí podría ser que más adelante si estaría bien que cambiaran este tipo de 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 cámaras para los que se acomodan en una o en otra no porque pues repito hay muchos unos si nos acomodamos con ambas versiones pero otras personas no entonces creo que sería importante que respetaran como esas dos partes y tener las dos opciones no sé qué tan difícil sea para ellos cómo hacer estos cambios en cuanto pues a diseño y todo esto pero pues estaría bien que si ya lo hicieran una vez pues siguieran ofreciendo estas dos opciones para los jugadores pues digo o sea hay títulos más grandes que lo hacen de forma más sencilla por ejemplo Grand Theft Auto 5 y Red Dead Redemption 2 que incluso tienen la opción de cambiarlo en medio del gameplay sin tener que salir de la partida incluso creo que el GTA Online también te permite hacerlo estando en online entonces si títulos tan grandes como ellos principalmente Red Dead Redemption 2 que es un juego inmenso puede hacerlo pues no veo porque un recién nivel que es un poco más lineal no pueda sí, sí, claro y es una empresa grande también ¿no? al final entonces ir renovándose en cuanto a opciones para los jugadores creo que es muy importante también así es entonces creo que pues sí sí podrían irse por ese camino de la perspectiva dual de no cerrarte solo a una ya que puedas elegir la que tú quieras pero pues bueno eso ya es cuestión de Capcom sí, ya lo veremos más adelante con las nuevas entregas a ver si van metiendo estos detallitos exacto oye ¿y los mercenarios ya los probaste? los mercenarios sí ya los probé no he probado todos los personajes porque hay que desbloquear una sorpresa no sé si a ustedes les pasó yo esperaba ya ver a todos los personajes a los tres personajes que nos prometieron pero no justamente al único que vemos como desbloqueado aparte de Ethan claro es este Chris Rezio ¿no? entonces hay que ir desbloqueando a los otros solo he jugado en mercenarios me jugué las primeras la primera aldea y creo que la segunda saqué rango ese y creo que tienes que sacar doble ese ¿no? para ir desbloqueando al siguiente personaje entonces todavía no pruebo a Lady Dimitres ni tampoco a Heisenberg no sé ni siquiera en qué porque supongo que va primero uno ¿no? y ya al sacar el rango de ese pues saca al siguiente ¿no? exacto que pues creo que tampoco te quejas de que te hayan dado directamente a Chris ¿verdad? no creo que estuvo bastante bien porque está muy buena la jugabilidad con él tiene buenas armas y creo que es irse acomodando en mercenarios la verdad sentí más siento más rápido a Ethan pero porque encontré la mejora exacta del arma para que fuera súper rápido aquí con Chris este traté de hacer algo similar y no me funcionó entonces sí tuve que traer dos armas y ahí es como irle buscando ¿no? pero la verdad que Chris inclusive pues tiene marca como su puño su puño por ti solo es un arma más el cuchillo y tiene dos armas ¿no? que puedes utilizar entonces bastante bien lo que lo que nos dieron aquí ¿no? con Chris yo realmente no me he metido mucho en mercenarios he estado más que nada en la campaña principal y en Shadows of Rose pero espero a ver pronto poder probarlos y ver qué tal se me desempeño ahí con los nuevos personajes más que nada pues a ver si los desbloqueo si esa es otra cosa no que si está tal vez en los primeros en las primeras secciones no está tan difícil desbloquearlos pero por ejemplo ya en una aldea de la locura yo ni siquiera he logrado sacar arriba de S o sea saco el S y ya los otros dos rangos no lo he logrado es bastante como ya más rápido conservar el combo que es lo importante también en este juego ¿no? entonces ¿también empiezas tu camino Jedi en Village? no y justamente por eso quería y ahora creo que va a ser más difícil porque supongo que para conseguirlo no sé si sea con un solo personaje o tengas que sacar el ranking de todos pues a lo mejor no habría que ver con uno ¿no? es que ahora tenemos también ya la tabla algo nuevo fue la tabla que te implementan los jugadores y el rango que tiene cada uno pues bueno habrá que investigarlo pongamos la prueba porque pongamos la prueba quiero quiero el sable para jugar con el sable con el grogu con el traer al grogu imagínate el Isaac en lugar de que sea Rose que tengas que salvar a grogu exacto oye y bueno pues el platillo principal de esta expansión Shadows of Rose el cierre a la historia de los Winters como ya se nos había adelantado que nos presenta a Rose Mary 16 años después de los eventos de Resident Evil Village específicamente en el 2037 buscando una forma de eliminar sus poderes los que obtuvo de su interacción con la mega miseta dado que pues de cierta forma le han arruinado la vida o bueno han hecho que tenga una vida difícil entonces pues esto la lleva a vivir ciertas aventuras en una dimensión alterna con los dentro de la misma mega miseta que como ya sabíamos tiene una mente colmena pero pues no sabemos exactamente que dentro de esta mente colmena había una realidad como tal entonces pues Rose entra a este mundo para tratar de eliminar sus poderes donde pues se encuentra con lugares muy conocidos para nosotros tal vez no para ella pero con nuevas amenazas sin entrar en grandes detalles ¿qué te pareció? ahorita vamos desmenuzándolo poco a poco pues la verdad en general me gustó bastante fue un juego que disfruté un DLC que disfruté bastante no me llevé tanto tiempo como esperé yo sentí que iba a duplicar el tiempo de jugabilidad pero hasta eso tuve como un tiempo bastante bueno y si pues te van ofreciendo nuevas cosas aunque ya son mapas que conocemos en lugares con los que ya pues tuvimos un acercamiento bastante amplio en el Resident Village pues aquí ya te van mostrando nuevas cosas ¿no? no es lo mismo y supieron como darle esencia a cada uno de los que son como tres lugares en sí ¿no? sí pues es el castillo el castillo de Mitresc donde nos enfrentamos principalmente a esta versión malvada del duque que a pesar de que muchos lo piensan así no es el duque como tal no son los recuerdos del duque ahí más adelante cierto personaje nos revela que pues lo creó para para ese mismo mundo que de hecho pues la máscara que trae es debido a que creo que tiene la cara desfigurada si no mal recuerdo sí porque como que no pudieron crearlo a semejanza como tal exacto y por eso les ponían las mascarillas ¿no? por ahí la casa Beneviento que no me esperaba que fuéramos a regresar ahí sí no ni yo no no lo esperaba la verdad y pues si no se bueno tal vez depende de la persona pero te ofrece nuevamente ese terror que te ofrecieron en la anterior versión ¿no? de diferente manera pero es la que más se genera como es pues ese estrés de que te están siguiendo y todo eso entonces bastante bien también sí y bueno un escenario final que es más que nada para decirlo el pueblo del juego que pues sí cada uno tuvo sus cambios debido a estar dentro de esta realidad y aquí hay algo que te quiero comentar y quiero ver tú que opinas respecto a eso en el juego bueno vamos a aventar el spoiler directo si alguien está escuchando esto es porque o ya lo jugó o sabía que iba a haber spoilers ya una vez que llegamos al final del juego nos damos cuenta que todo fue un plan de Mother Miranda en su conciencia seguía dentro de la mega miseta que de hecho en teoría al principio ese era el plan entrar y obtener desde sus investigaciones de Miranda la forma de eliminar los poderes de Rose bueno se revela que no que pues todo fue el plan de Miranda para que Rose llegara ahí y tratar de pues seguir con su plan de que Rose fuera el recipiente para la nueva vida de su hija de Eva entonces pues todo fue planeado por ella y se nos revela que pues ella estaba creando clones de Rose que pues eran sus conejillos de indias para tratar de ver cuál era lo más cercano a la perfección todas fallan y por eso manda llamar a la original directamente a Rose exacto que de hecho estas Rose falsas son las que el duque pues va eliminando ahí como una especie de juego fetiche extraño hicieron al duque bastante raro exactamente y de hecho les llama conejitas así es y bueno el punto respecto a comentar esto es que no notaste cierta similitud con la trama de Resident Evil Extinction y la obsesión del doctor Isaacs por encontrar al clon más cercano a Alice si de hecho inclusive en el stream hice la broma de justamente eso de que lo llamamos locos porque si tiene como bueno totalmente en una parte donde entra como a estas jaulas donde encuentra varias como que ahí luego se te activa el chip y sientes que pues esa similitud como lo llamas de estas dos versiones y es que básicamente es lo mismo la chica que tiene interacción con una entidad vírica en el caso de Alice el virus T en el caso de Rose la megamiseta o el Mo que se acopla a la perfección con con ello escapa y tiene habilidades especiales y pues el científico loco que se obsesiona con recrearla haciendo clones pero pues ninguna logra alcanzar la perfección del original y pues no tienen más remedio que buscar la forma de encontrar a este espécimen perfecto exacto como que pues si estuvieron un poco bueno no un poco bastante inspiración respecto a esta historia si inclusive este también noté por ejemplo algunos o tal vez como algunos detalles como muy similares a Alicia en el país de las maravillas no sé si a ti te pasó como que hay unos detallitos que como que sentía que estaba jugando algo similar también o sea como hay unos detalles de historia no exactamente pues bueno si quería sacar eso de mi pecho en detalle o sea si no tengo problemas con el DLC sé que todo lo fantasioso que hubo en el mismo pues tiene lógica dentro de su propio contexto pues sí porque al final eran memorias no realmente copiadas no eran memorias que se hicieron a través de de todas estas personas que vivieron en el pueblo de village así es y bueno ahora vamos parte por parte sabemos que rose su infancia fue muy difícil una porque mostraba los síntomas de su bueno no sé si llamar los síntomas porque en teoría rose sería un ser casi perfecto pero si esas manifestaciones de sus poderes hacían que otras personas la trataran de bicho raro con bullying y todo aunado a que fue separada de su familia bueno de de mía eso se nos había revelado previamente y que pues fue criada por chris bueno en cierta forma no completamente pero si la llevaba a tener lo que era pues entrenamiento cosas así algo que una chica de su edad no no esperaría por eso mismo pues busca la forma de eliminar sus poderes y se nos revela que chris sigue activo 10 años después si no lo pudimos ver en el dlc pero sigue activo de alguna manera exacto al inicio lo mismo que mencionas que no quería que chris se enterara justamente entonces si hay varias menciones si sabemos que nuestro querido capitán sigue luchando contra el terrorismo después de tantos años exactamente y bueno vamos por parte el castillo qué opinaste de esta reimaginación fantasiosa del castillo dimitrés pues la verdad me gustó de hecho creo que fue la parte donde más me llegué a atorar en el castillo este si si no fue como ya es un lugar donde conocemos previamente pero ya estas nuevas pues bloqueos que se nos presentaban de pues era mega miseta no al final del día lo que te bloqueaba la entrada en lo que también te dan los poderes de Rose como que ahí vas como buscándole la opción pero me gustó bastante como estas nuevas criaturas también que nos llegaron a salir ahí en el castillo los dementores ajá sí porque son prácticamente como dementores pues el duque que prácticamente viene siendo como el villano si no te enfrentas a él pues viene siendo como la mente ya del castillo así es y aparte tiene por ahí además de los face eaters o dementores para la banda estas criaturas llamadas ejecutadores que bueno en los créditos lo menciono como tal que nos persiguen ahí en algunas partes del juego y tenemos un combate ahí un poco intenso contra uno de ellos que pues hicieron que esta sección si estuviera un poco intensa el juego también como de tiempo también como que te mete presión de estar ahí aunque tienes la ayuda de Michael sí este Michael obviamente como que te va pues también era así como que desde el inicio te vas dando cuenta de varios detalles y si uno se adelanta pues logra tal vez acertar en muchos detalles que al final pues te das cuenta que eran ciertos pero este pues también tratas de mejor voy jugando voy revelando cosas y hasta que se nos confirme no así es así es fíjate que a mí me hubiera gustado ver un poco más de combate en esta sección siento que si le faltó ahí un poco sí tal vez pero pues bueno ya fue sí porque como dices nos enfrentamos pues ya casi en la parte final no del castillo a estas criaturas que son pues están medio invencibles no así es pero pues sí como que no hay como un jefe de esa casa como tal o no lo sientes así exacto se siente un poco vacío no sé pero bueno del castillo pasamos a una sección que de por sí ya me daba un poco de inquietud en el juego principal y ahora la mejoraron me refiero a la casa de neviento desde el momento que vi que íbamos hacia allá dije aquí va a haber algo desde que te despiertas y estás ahí cerca sí sí totalmente yo me hice un spoiler sinceramente te voy a decir viendo videos en tiktok que hay en la parte de resident y me hice justamente el spoiler de la casa de los maniquís y todo eso entonces pero la verdad que al estar ahí pues es totalmente diferente ya jugarlo pues esta ansiedad que te da estar como sintiendo que se va la luz y ya o sea esos detalles que le dieron aquí a la casa pues fue totalmente diferente y conservan el mismo terror que te plantearon anteriormente entre los muñecos los maniquís los maniquís tener que ir otra vez ir regresando con las figuritas de un cuarto al otro sentías que al salir de la puerta pues ibas a tener un susto seguro que muchas veces no pasaba pero pues tú ya ibas con ese sentimiento ¿no? exacto y fíjate que yo esperaba encontrarme el bebote por ahí y tú así de aquí ahora sale todo sí todo al mismo tiempo y me lo esperaba porque pues desde que entramos escuchamos una voz muy familiar cuando estaba jugando ahí en mi stream pues yo le dije a la gente no sé quién sea porque pues la voz era de esta chica Paula Rhodes si no me equivoco una actriz de voz que pues dio su talento a Evelyn en Resident Evil 7 y aparte dio voz a Angie la muñeca de Donna entonces pues por la zona y todo pues yo decía a ser Angie entonces por aquí anda a Donna también y por eso mismo esperaba al bebé pero no me esperaba ver a Evelyn bueno tan rápido porque sabíamos que iba a estar Evelyn sí, sí, sí entonces pues como que ahí exacto como que la voz nos hace bueno me hizo pensar de que ok me voy a encontrar a Evelyn o a Angie aquí en de las dos pero fue Evelyn que y exactamente creo que sirvió este DLC para darle un poco de redención como villana porque en el 7 pues sí sabemos que todo fue culpa de ella pero un combate final pues se siente el combate final se siente muy vacío no sé si tú lo hayas sentido igual en el 7 original y en cambio acá pues sí como que fue un poco más porque aparte del combate contra ella nos va dañando psicológicamente conforme vamos avanzando va insultando a Rose le va despreciándola sí, realmente como que en esta parte justamente sientes como como esa dualidad donde ella pues se está atacando también como psicológicamente ¿no? a nuestro personaje que es Rose y pues ahí podemos ver como más detalle de lo que ha sufrido Rose sufrió en su niñez y a través del tiempo ¿no? por eso es que ya no quiere los poderes y aquí pues ya nos van revelando detalles a través de estas visiones que pues al final también su memoria sigue ahí ¿no? así es y fíjate que yo sentí lástima por Evelyn o sea el conflicto de ¿por qué Rose sí? ¿por qué ella que es perfecta? ¿por qué yo no? ¿por qué yo no tengo familia? pero luego me acordé de lo que hizo los Baker y te dije no, tal vez te lo mereces sí te lo mereces sí y me gustó te digo eso del conflicto entre ¿por qué tú sí y yo no? debería ser debería ser yo la que esté con familia y todo y creo que Evelyn fue el momento perfecto o bueno el personaje perfecto para revelarnos que Michael era ahí ya formalmente que ya todos sabíamos quién era sí porque quién más o sea de todo el pueblo las memorias se quedaron se supone que aquí ¿no? en la mente colmena pero pues quién de todos pudo haber sido tan gentil de ayudar a alguien inclusive aunque no hubiera sido Rose sabíamos que pues solamente una persona hubiera ayudado de esa forma a alguien ¿no? entonces pues ya ahí se nos revela y se materializa aparte ¿no? eso sí fue una sorpresa para mí la verdad o sea de repente como yo yo no me lo esperaba ahí ya empezamos a ver como pequeños detalles de la duda que tenía él sobre quién era ¿no? entonces como que sientes que ya ahí te iban a revelar algo pero pues de repente ya aparece pues Ethan ya físicamente y ya pues es como que una revelación así que ya te lo esperabas pero pues verlo nuevamente en pantalla pues sí como que te emociona bastante sí oye y la sección donde vamos viendo todo lo que Ethan estaba emocionado por Rose que ya entramos a las memorias de Ethan íbamos leyendo ahí poco a poco y luego la carta donde a la casa ¿no? sí ahí sí me quebró sí no a mí desde que salió Ethan así como que de hecho se ha de escuchar en el stream mi emoción que tenía por verlo ahí y ya ir como a esta parte de la casa creo que también como que te va ayudando uno como jugador entiende también como esta parte de despedida o sea como que sentías que necesitaba una despedida con Rose ¿no? y aquí pues que Rose también supiera cuánto la quisieron bueno en especializar ver estos detallitos creo que pues nos dejó contentos a todos exacto y bueno pues la batalla final que es donde ya se nos revela el plan de Miranda todo lo que hizo eh Rose tratando de rechazar sus poderes y llega Ethan a rescatarla de Miranda ay si eso también no me esperaba como pues tener una parte de juego con Ethan porque ahí pues como que sientes que estás pues si estás haciendo equipo con él ¿no? al mismo tiempo entonces verlo como de esta perspectiva pues fue bastante agradable también tenerlo como compañero y verlo morir otra vez y verlo si ya estábamos contando cuántas veces ha muerto y otra vez no la hicieron exacto pues serían cuatro veces ya porque fue la la de la de Jack que es donde empieza todo la de Miranda donde le arranca el corazón el corazón ajá la final de Village cuando muere y ahorita y ahora esta que ya en teoría pues su memoria sí pero en teoría estaría viviendo dentro de Rose si no me equivoco porque pues como que le dio su esencia al final ajá como que está tiene la conexión ¿no? exacto a pesar de que ya Ethan no esté en el en la megamiseta como que sí le transfirió su esencia al final que fue lo que le ayudó a a derrotar a Miranda y pues prácticamente Ethan le dio esos ánimos para aceptarse como tal sí aparte porque si no hacía eso pues Miranda los iba a derrotar a ambos ¿no? exacto tenía que pelear y la pelea pues me pareció bastante buena siento que es que sabes qué me pasó también en todo el juego me acostumbré a un juego más rápido con Ethan y aquí pues con Rose es un poco más lento al principio súper lento sí bastante o sea yo sentía muy lento el juego no aburrido o sea sino como que el personaje está lento cuando lo juegas este y inclusive en la batalla final aunque ya te dan el esquive y que es muy muy rápido y te ayuda bastante pero siento que el esquive te ayuda también a que la batalla final no sea tan pues tan difícil ¿no? o al menos en la modalidad normal la batalla no es ya cuando agarras como estos tips que vas viendo de juego ya no se te hace tan difícil sí exactamente o sea pues sí fue muy fantasiosa la batalla final pero como digo dentro del mismo contexto esto de lo que estábamos jugando pues es en cierto punto lógico sí porque no es una realidad como tal es algo creado de a base de las memorias de los otros ¿no? entonces se hizo una mezcolanza y mucha fantasía que al final pues sí está soportada por la misma historia así es ¿las metas colmena existen en la vida real? no sé tal vez habrá que investigar las memorias colectivas habrá que investigarlo pero bueno en resumen ese fue el DLC Shadows of Rose como se nos decía era el cierre de la historia de los Winters en teoría ya no los estaríamos viendo pero el final pues reconecta usando la palabra con el final de de lo que es Village yo antes pensaba que el final de Village era antes de Shadows of Rose pero no aquí se nos explica bien que era justamente después del DLC exacto entonces ahora tiene más sentido también y con esto nos damos cuenta exactamente que Rose está usando sus poderes ahora sí para combatir el viterrorismo y que no le ha revelado todo a Chris también o sea que Chris no tiene idea de lo que pasó tal vez en el DLC no la regaña y la manda a su cuarto a su cuarto regañada exacto como que él no sabe todavía todo este potencial que ella tiene aunque fue todo este potencial fue en la colmena pues supongo que sí lo tiene en la vida real pues materializó el anillo de Ethan ah sí otra cosa que al final se quedó con el anillo o sea lo sacó desde la mente colmena y lo materializó en la vida real así que quién sabe qué tipo de poderes tenga sí tendríamos sí como dices dejan un final que es el cierre de los winters pero pues al final te dejan como un un detalle que podemos ver más adelante tal vez a Rose no exacto o sea como combatiendo si es el final de los winters si es el final de Rose pero puede que volvamos a verla no sabemos más adelante al fin y al cabo es hasta el 2037 tenemos por ahí 16 años intermedios en los que pasan varias cosas varias cosas pero sabemos que Chris sigue ahí exacto a Chris de 60 años y dime ¿te gustaría ver a Rose de nuevo? la verdad es que algo que comenté en mi stream es que ya ves que algo que también justamente acabamos de decir antes de cuando dijeron que íbamos a tener un DLC muchos especulamos que tal vez iba a ser de Chris y su parte de pues de juego en esta historia de Village al final cuando pues ya nos confirmaron que más bien el DLC iba a ser de Rose pues dije ah va a estar bueno pero pues no sé que nos puedan mostrar aquí ¿no? como que no no tenía bien claro esto y creo que al final sí me gustó muchísimo o sea creo que tomaron la elección correcta de hacer este DLC y cómo fue que lo llevaron yo quedé muy contenta con esta parte la verdad sí fíjate que igual quedé satisfecho obviamente no es el mejor DLC hay otros mejores los Ignimers de Resident Evil 5 básicamente se lo lleva de calle pero al menos fue un buen fue un buen cierre al arco de ellos de los Winters y no ocuparon y no ocuparon crear cosas nuevas para poder darle el cierre sino que reutilizaron todos los elementos dentro del del mismo lore de los Winters para crear una historia sólida el duque los escenarios Evelyn Madre Miranda y todo pues todo sirvió todo tuvo su función y creo que cumplió como tal como buena historia mucho fanservice emocional eso no hay duda porque más que nada también sientes que tú te despides de Ethan ¿no? exacto y de cierta manera no sé yo que me pierdo ya soy famosa por perderme en los juegos como que sentía que lo que él siempre le decía a Rose como motivándola también me lo estaba diciendo a mí entonces yo sí me está diciendo que no me rinda ¿no? en momentos claves entonces creo que es muy importante también esta interacción que tenemos como jugador con con Michael que al final sabemos que es Ethan pues también está bastante bien como esa parte ¿no? así es o sea como Ethan el personaje que no tenía rostro en Resident Evil 7 todo plano llegó a convertirse en uno no de los más queridos pero sí muy apreciado dentro de de los fans y la verdad es que creo que se ganó bastante el cariño de nosotros los fans y como dices es un personaje que tal vez pues como era desconocido no íbamos esperando mucho como más adelante pero pues ya en el final de Village creo que sí logramos conectar totalmente con él y aquí pues nos sirve como para seguir este aumentando ese sentimiento que teníamos ¿no? nos animó a seguir adelante como dijiste nos di inspiración y buenos consejos exactamente por algo es el papá del año exactamente premio mejor padre de los videojuegos y bueno pues en general ¿qué opinaste de todo? de Revers bueno de lo que has probado del Winter's Expansion ¿cumplió Capcom? sí creo que sí o sea valió la pena como esperar digo por el DLC no esperamos tanto creo que lo sacaron a tiempo ¿no? pues lo anunciaron lo anunciaron desde el año pasado ya la revelación oficial vino hasta este año pero pues sí creo que bastante bien algo que que se nos había dicho es que iba a estar este DLC iba a estar incluido con el juego pero pues no si hubo un cobro extra que la verdad yo siento que valió la pena pagar pagar por este DLC yo no me arrepiento y creo que sí lo jugaría varias veces la verdad oye deja tú lo que he visto que han estado criticando mucho a Capcom es que la versión física de la Gold Edition no viene todo en el disco o sea es como si te estuvieran vendiendo la versión base del disco porque aparte te dan un código para descargar el DLC ah fíjate que así también algo que a mí me llamó la atención yo tengo el disco y en otras en otros juegos cuando compras un DLC te aparece como un juego extra o sea como una expansión pero aquí aunque yo compré digital el DLC tienes que meter forzosamente tu disco y eso sí se me hizo así como que pues la consola ya registra que tú tienes el Resident 8 hubiera estado padre que pudieras jugarlo sin necesidad de meter tu copia física o abrir el mismo juego no sé si vi eso como que me sorprendió un poquito eso pero pues también no es algo que sea imposible de hacer nunca entenderemos cómo funcionan las estrategias de mercado de las grandes compañías de videojuegos pero pues bueno somos fans de Resident Evil y andamos detrás de cada estreno de los estrenos pero bastante bien en general siento que estuvo bien a muchos les gustó exacto a ti que tal Eric si te gustó bastante pues sí te digo creo que al menos en Shadows of Rose que era el principal contenido que me llamaba la atención creo que sí fue un buen cierre a la historia de los Winters como te digo pues hubo cosas que pudieron mejorar hubo cosas que sí mejoraron la Casa Beneviento entonces si pudiera darle una calificación del 0 al 10 creo que sí le daría un 7 7.5 no sé tú qué tanto le des en esa misma escala como DLC yo creo que sí le dando dando un 8 más o menos sí pues creo que no es la gran cosa pero sí cumple creo que la Casa Beneviento fue lo que realzó totalmente el juego ¿no? exactamente o sea desde que la viste uno dice aquí van a pasar cosas desde que estás en el ascensor dices ay no no quiero ir nada más espero escuchar la risa al bebé sí y aunque tienes que hacer pues cosas similares como las que hicimos anteriormente bueno de hecho también en la casa Dimitres bueno en la mansión pues es juntar primero ¿no? las máscaras que eso lo hicimos pues en la versión del 8 y aquí pues es prácticamente los fusibles ¿no? armar los los sets eso estuvo interesante ¿no? porque ir armando los sets y ya después como que sientes que te lleva tiempo y ahí como que pues lo mismo que te decía genera pues ese terror que sientes que en algún momento pues te van a salir cosas y al final pues sí sí te da miedo ¿no? estar ahí sí fíjate que yo no sentí complicados los sets de muñecas se me complicaba más los maniquís que se movían cuando no los veías sí eso sí los sets de muñecas fíjate que yo al principio dejé uno allá y fue a dejar el otro por allá porque yo pensé que tenía que juntar pues todas las figuras que eran varias ya cuando nos dimos cuenta que pues no más bien era ¿no? tenías las mismas y tenías que irlas rodando en en estas maquetas pues ya ahí como que es más rápido te vas más rápido encuentras la llave vas vienes sí y pues sí lo que sí como que se complica más es esta parte de las muñecas porque llega un momento donde se te juntan como cuatro sí si no mal recuerdo entonces está muy muy cañón muy desesperante también esta parte creo que también tiene su dificultad cuando te haces pequeño y te salen como las otras muñecas es modo sigilo algo que pues no habíamos visto tanto en anteriores entregas ir totalmente con cautela y pues sí se juntan varias ¿no? entonces tienes que ir checando los puntos donde tienes que posicionarte para que no te atrapen pues sí o sea hice un buen trabajo el momento de mejorar este escenario tan icónico de la historia principal tal vez tal vez ya sin dona de los grupos más grandes ¿no? de Resident yo creo sí o sea primero el bebote y luego los maniquis creo que y toda la gente que he visto dando sus opiniones coinciden en que la casa de Beneviento es de las mejores bueno a los que les gusta un poco más el terror porque si te gusta más la acción dirás que tal vez la fábrica o la casa de Mitrescu pero pues ahí también depende mucho del estilo del juego que tengas y de lo que te gusta de lo que te guste pero sí muy bien la casa sí y pues bueno ya con el estreno de Shadows of Rose pues nos quedamos prácticamente sin nuevas entregas canónicas sin nuevas historias por ver tenemos el remake de Resident Evil 4 pero más allá de ciertos detalles que puedan agregar pues prácticamente es una historia que ya vimos creo que lo único que podría quedarnos ahorita es la novela gráfica que continúa la historia de Infinite Darkness que realmente no sé cuándo va a salir que nada más lo están detrás y detrás por ahí vimos que que Amazon subió unas páginas en vista previa pero pues hasta donde sabemos la historia va que será de Leon cubriendo el evento de Pitchburn que es el que mencionan al inicio de la serie o sea es precuela Infinite Darkness entonces no hay como futuro en la historia para exacto fuera de eso ahorita como dices no hay nada tendremos que esperar hasta que pase el estreno de Resident Evil 4 y tal vez unos meses más para ver que podría ser lo siguiente que venga por ahí en el mundo de Resident Evil ver si es algún otro remake ver si es una entrega numérica nueva alguna subsaga quien sabe no sabemos pero tendremos que esperar un tiempo yo creo al menos hasta el otro año para ver como dices así es ahorita estamos en el limbo que tampoco es tanto en el limbo porque tenemos un titulazo como recién involucrado en el camino si o sea como dices no sientes que te quedas sin nada pero pues en cuanto a historia ya hemos perdido algunos personajes por ahí el más vigente nuevamente sabemos que es Chris Reffier o sea en cuanto a avance de historia y de tiempo fuera de Chris los últimos lo último que supimos fue en el 2014 Leon, Rebecca y Claire fuera de ahí nada se perdieron a ver que planes tiene Capcom ahí tal vez una entrega ubica en años anteriores o no sé pero bueno ya será esperamos que esperar nuevos anuncios precisamente y bueno pues no sé esperar un nuevo showcase enfocar en Resident Evil 4 donde nos muestren más información tal vez calculo que podría ser por ahí en enero no sé una fecha un poco aceptable dentro de los rangos ya veremos también nos nos regalen un demo una prueba de demo también exacto que siento que si lanzan una demo sería tal vez solo de Playstation 5 no sé sí probablemente tendría que ser este ya ves que en el 8 dieron prioridad a Playstation también días antes entonces vamos a ver qué nos espera ojalá ojalá no lo den para el 4 también acaso quieres explote quiero que salga va a salir volando en medio si lo hacemos stream va a salir volando ahí como avioneta le conectas un generador y te lo levanta anda te empieza a generar energía hay que mandar a limpiar las consolas para que estén lo mejor posible y no nos explote porque si los gráficos aunque esté optimizado va a estar pesadito si con el Resident Evil Village si se escucha totalmente el trabajo que hace la consola a diferencia de otros juegos que pues no demandan tanto pues ya veremos como quiere algunos meses Chansey logra llegar a Playstation 5 antes no sabemos si posiblemente ya estaremos con las mejores intenciones para ver que sucede de aquí a marzo esperemos y pues bueno Kenya creo que hasta aquí llegamos por hoy fue un episodio cargadito de información para repasar y comentar sobre otras cosas que estrenaron los complementos de Resident Evil Village te agradezco nuevamente como siempre el que estés aquí conmigo no sé si quieres recordar o a dónde te podemos encontrar sí claro pueden encontrarme como Kenya Biddersuite en todas mis redes sociales tengo Facebook Instagram TikTok YouTube Twitch que justamente andamos también muy Resident vamos a seguir probando estas estas nuevas cosas que tenemos ahí pendientes entonces y hasta posiblemente nos aventemos nuevamente el Resident 8 en tercera persona para ver qué onda ¿no? y pues nada muchas gracias por invitarme nuevamente por estar aquí me da gusto seguir platicando de esta entrega que nos gusta tanto sabes que tienes puertas abiertas y pues bueno a los que nos escuchan ya saben seguirnos en nuestras redes sociales bajo el nombre Reconnect Twitter Facebook principalmente y pues si nos están escuchando en Spotify denle ahí seguir para que no se pierdan ninguna nueva entrega de este podcast llamado Reconnect y pues si nos están escuchando en cualquier momento del día espero se lo pasen de lo mejor y nos acompañen en la siguiente ocasión en la que estemos aquí hablando sobre nuestro gusto en común llamado Resident Evil nuevamente gracias Kenia que tengas linda noche gracias que tenga linda noche bye hasta luego chau